Hola mis amigos y amigas como están el día de hoy te voy a enseñar a cómo saber si es que voy a recibir la actualización de Android 13 y Miui 14 y también saber si es que esa actualización es compatible con mi celular así que no te muevas que comenzamos como puedes ver pues aquí tengo mi celular Xiaomi pues es el Redmi Note 8 2021 todavía tengo yo la versión de Android 12 y tengo la versión de Miui pues la 13 todavía no llega a la actualización y cómo es que voy a saber si es que la actualización es compatible con mi celular o si es que voy a recibir esa actualización pues lo que hago es entrar en mi Play Store y aquí pues en el buscador voy a poner este nombre aquí como puedes ver dice Miui do Lander pues aquí lo que vas a hacer es presionar aquí y esta aplicación es la que vas a descargar presionas en instalar esperamos a que descargue e instale si es que no la encuentras no te preocupes que el link de esta aplicación te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que ingreses y lo descargues correctamente una vez que descargo presionas donde dice abrir y esperamos a que cargue la aplicación y aquí nos aparece toda esta información en la parte donde dice dispositivos pues aparecen los modelos de nuestros celulares tenemos el Redmi, Poco, el Mi Pad y el Mix en este caso pues este celular que tengo aquí es el Redmi Note 8 2021 pues entonces presionamos en Redmi y aquí nos aparece todos los modelos entonces deslizamos hasta buscar pues nuestro modelo tenemos aquí ya el Redmi Notes vamos a buscar el Note 8 y aquí lo tenemos Redmi Note 8 2021 como puedes ver aquí presionamos aquí nos va a aparecer aquí toda la información lo que hacemos es deslizamos hacia abajo y aquí tenemos pues la verificación del Miui 14 si es que nos va a llegar y tenemos también pues la verificación del Android 13 entonces lo que vamos a hacer aquí es presionar en donde dice verificación de elegibilidad de Android 13 para ver si es que nos va a llegar la actualización y también ver después si es que es compatible presionamos aquí en verificación y aquí como puedes ver dice Redmi Note 8 2021 recibirá la actualización del Android 13 y pues ahora lo que nos toca es esperar solamente pues la actualización a que nos llegue para nosotros ya instalarlo ahora vamos a ver si es que vamos a ver si es que vamos a recibir nuestra actualización del Miui 14 pues y también ver si es que es compatible aquí dice Redmi Note 8 2021 recibirá la actualización del Miui 14 si es que nosotros vamos a recibir estas actualizaciones al Android 13 del Miui 14 eso quiere decir que esas actualizaciones son completamente compatibles con nuestro celular la cual pues nos beneficia a nosotros entonces lo que hacemos es solamente esperamos hasta que nos llegue la actualización lastimosamente aquí no nos aparece pues la fecha que nos va a llegar pero si es que gustas puedes ingresar al Telegram creo que hay más información en donde te van a explicar qué fecha van a llegar entonces con esta aplicación nosotros vamos a poder saber si es que vamos a recibir nuestras actualizaciones del Android 13 y Miui 14 para ya no estar pues con esa duda si es que va a llegar o si es que no va a llegar o si es que es compatible o si no es compatible con nuestros celulares porque pues cuando no es compatible hay veces que nuestro celular empieza a fallar al momento de nosotros actualizarlo es más si nosotros retrocedemos a la parte inicial y ingresamos donde dice Apps pues aquí nos van a aparecer también pues todas las aplicaciones de nuestro Xiaomi que necesitan ser actualizadas pero si te das cuenta en la parte de arriba nos da un comunicado que dice es posible que las actualizaciones no funcionen en la ROM global pues hay algunos celulares que tienen ROM global y si es que tú los actualizas pues estas actualizaciones no van a funcionar al contrario van a dañar tus aplicaciones que ya los tienes funcionando correctamente así que de mi parte no te recomiendo que actualices mediante esta aplicación pues esta aplicación solamente la utilizo para saber si es que voy a recibir la actualización al Android 13 y también para ver si es que voy a recibir la actualización al Miui 14 entonces si es que deseas saber si es que tu celular es compatible y si es que vas a recibir actualizaciones te recomiendo que descargues esta aplicación espero te haya servido este video, espero te haya sido de mucha utilidad si fue así apóyame con hermoso like suscribiéndote al canal que te agradecería muchísimo activa la campanita para que no te pierdas los videos que estás recibiendo te deseo un excelente día y Dios te bendiga